Saludo a toda la audiencia de la revista de medicina y salud pública. Soy Diana Castañeda y hoy me acompaña el doctor Naval Bracero, quien es ginecólogo especializado en endocrinología reproductiva e infertilidad, para hablarnos sobre la incidencia del COVID-19 en la salud reproductiva del ser humano. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Diana. Bueno, doctor, mucho se está hablando de este nuevo virus, pero pues en realidad es poca la información que se tiene, ¿no? Por favor, cuéntenos, ¿cómo puede incidir el COVID-19 en la salud reproductiva de las personas? Pues Diana, nosotros pudiéramos dividir o fragmentar un poquito las etapas de vida de la mujer, que es el tema que a nosotros más nos apasiona, en lo que son los eventos que ocurren antes de que ocurra un embarazo, los eventos que ocurren durante un embarazo y, no sé ya, la vida reproductiva de la mujer, pero independientemente de la búsqueda de embarazo. De las cosas que más le preocupan a la comunidad en general es que ocurre con el COVID-19, con este virus durante la gestación. Hasta el momento hemos visto que este virus no se localiza en el líquido amniótico, no se localiza en el cordón umbilical, en la sangre del cordón umbilical, y las probabilidades de que este virus le impacte adversamente al feto, pues hasta ahora son bajas. No se ha visto que sea un virus que cause problemas congénitos en el feto. Sí, tenemos algún tipo de pregunta y de duda acerca de lo que ocurre alrededor del tiempo del parto, porque se ha visto que bebés que han nacido de mamás positivas a COVID-19 han presentado la infección en horas después de haber parido la mamá, ya sea por cesárea o ya sea por parto vaginal. Así que estamos todavía recopilando información acerca de lo que ocurre en términos de transmisión, pero cerca del momento del parto. Durante la gestación, en los primeros dos trimestres, no hemos visto que haya transmisión hacia el bebé. No hay virus en la leche materna, así que la lactancia se promueve todavía, aunque una mamá tenga COVID-19, sea positiva COVID-19. Sin embargo, lo que nos preocupa en ese caso sería el que en el momento de la lactancia, en esa interacción entre la piel de la mamá y el bebé estando tan cerca de que mamá vaya a infectar al bebé a través de la respiración, a través de un estornudo. Así que en esos casos, lo que le pedimos a nuestras mamás es que utilicen mascarillas para lactar y que otra opción sería que alguien le dé leche extraída por vía manual. Una mamá que se ha COVID-19 positivo se extraiga la leche con una bomba de extracción y entonces que alguien que no esté enfermo le dé la leche al bebé. El otro aspecto sería en pacientes que estén buscando quedar embarazadas y que hayan tenido problemas para quedar embarazadas. Hasta ahora no hemos visto que el COVID impacte en la búsqueda de embarazo. Sí, lo que no queremos es que los pacientes practicando las medidas preventivas de no salir de sus casas, no queremos que los pacientes sigan dilatando esos tratamientos de fertilidad porque vamos a tener entonces unos problemas que van a agudizarse con el paso del tiempo especialmente en pacientes cerca de los 40 años. Así que exhortamos a nuestros pacientes a que se comuniquen con la oficina de los médicos. El paciente en su cuidado reproductivo en general lo que nosotros atendemos todos los días en las oficinas ginecológicas que no son pacientes ni que estén buscando embarazo ni que son pacientes embarazadas en el otro aspecto que no queremos que se impacte negativamente con el COVID. En las oficinas ginecológicas estamos atemperando las citas médicas de acuerdo con estas directrices de que hayan nuestras casas y estamos practicando y ofreciendo mucha consultoría por telemedicina parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que exhortamos a nuestros pacientes que tengan problemas ginecológicos a que no interrumpan su cuidado de sus asuntos ginecológicos y que entonces aborden la oficina ginecológica por vía remota. Claro, y me imagino, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas debe ser muy difícil tener los controles a través de la telemedicina, ¿no? La telemedicina quizá en el caso de la embarazada es el ejemplo el más que ha requerido que nos pongamos creativos y que seamos ingeniosos porque le estamos pidiendo, por ejemplo, a las embarazadas que se tomen la presión ellas mismas, que estén pendientes de sus signos vitales ellas mismas y que entonces citas que a lo mejor se hubieran hecho en más de un encuentro, pues estamos acumulando esos encuentros en una sola cita y entonces estamos haciendo varias interacciones con menos visitas al ginecólogo, a la oficina de los tetras. Lo otro que te estamos pidiendo entonces es que esperen los esposos en los autos para que no suban a la oficina de los... ¿verdad? Tanta gente a la misma vez. Y cuando ya estamos de parto, que esa es una de las situaciones que más nos ha causado un poquito de confusión, sí le estamos pidiendo a las embarazadas que vengan acompañadas pero que limiten los acompañantes a una sola persona durante el proceso de parto. Ahí, a ese punto, Iva, ¿cómo están manejando los partos en este momento? Por ejemplo, el tema de la lactancia, el bebé, ¿cuándo tiene que ir a una encubadora, a revisión? Este tema, ¿cómo lo están manejando actualmente? Pues ahí hay varias formas de enfocar lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo la guía del CDC y las guías también del Departamento de Salud que están atemperadas a las circunstancias de cada hospital. en términos de la mamá que vea a luz, todos los pacientes que llegan al hospital se consideran como si estuvieran bajo sospecha de COVID-19 hasta que se tenga una prueba de COVID-19. Cuando un paciente da positivo a COVID-19 y el paciente, ya el bebé está en el nursery, pues se le está preguntando a la mamá qué es lo que ella desea, si quiere tener el bebé con ella o si quiere dejar al bebé en el nursery. Si la mamá quiere tener el bebé con ella, se le puede ofrecer el colocar una barrera física como si fuera como una tela, una cortina de tela que bloquee el paso quizás de partículas del virus hacia el bebé si el bebé va a estar en el cuarto con la mamá. Lo otro que también se ha propuesto es utilizar la misma estaciones de incubadoras que se utilizan para mantener a los bebés calientes cuando están recién nacidos pero sin nada de los agitamentos electrónicos y entonces se pone el bebé mirando para la mamá pero protegido por esta pantalla de plástico con un lado abierto que sería el lado opuesto a la mamá. Son todas las cosas que se han propuesto para evitar que el bebé se contagien con mamá que esté positiva pero volvemos a lo mismo en términos de la lactancia tanto se puede tapar mamá con una mascarilla nariz y boca y darle el pecho al bebé o se puede extraer la leche materna y que entonces alguien que no esté infectado le dé la leche materna al infante. Claro por estos días salió una investigación que reveló que en una muestra de semen de un paciente con COVID-19 tal vez podía propagarse el virus también a través de las relaciones sexuales ¿qué nos puede aportar ante este tema? Bueno es que una partícula viral esté presente en una sustancia en un fluido corporal no quiere decir que sea un método de contagio hay múltiples ocasiones en las cuales nosotros podemos encontrar partículas de un virus en ciertos tejidos del cuerpo y no quiere decir que se vaya a contagiar la persona a través de esa ruta esto es un virus que tiene predilección por el sistema respiratorio y por el sistema quizás gastrointestinal habría que buscar más investigación a ver si pudiéramos llegar a ese punto pero es prácticamente imposible el indicar o llegar a la conclusión de que alguien se va a infectar por vía sexual cuando es un virus que tiene una infectividad respiratoria abrumadora es uno de los virus más infecciosos que hemos visto en la historia de la humanidad con una proporción de transmisión de casi tres lo cual es algo que es altamente infeccioso así que sería muy difícil el uno decir pues por vía de transmisión sexual que esta persona se infectó y que no se infectó por vía respiratoria perfecto por estos días el protagonismo se lo lleva el COVID-19 completamente ¿no? no ¿en qué van los tratamientos para la endometriosis? en términos de endometriosis no queremos que nuestros pacientes abandonen su cuidado de dolor pérvico crónico ni abandonen su cuidado de lo que tenga que ver por infertilidad social de endometriosis lo que sí es que nos podemos poner un poco también creativos en términos de si queremos evitar el traer un paciente al hospital porque queremos dejar que el hospital esté disponible para los potenciales pacientes de COVID-19 pues quizá es un momento donde podemos ponerle un poco de más énfasis a los tratamientos médicos hay alternativas nuevas como es el Agolix que nos están dando unos perfiles de mejoramiento en el dolor pérvico crónico muy superiores a los medicamentos que teníamos en el pasado y es un tiempo para darle énfasis al tratamiento hormonal tratamiento médico y quizá dejar el tratamiento quirúrgico para una alternativa cuando no funciona el tratamiento médico no obstante ¿verdad? no queremos tampoco descartar que si un paciente requiere de un tratamiento médico perdón de un tratamiento quirúrgico para su endometriosis de una laparoscopía que se discuta esa alternativa y cuando tenga entonces que traerse a efectuarse la laparoscopía se haga a tiempo porque una laparoscopía que no se hace a tiempo también va a abundar en que la condición de endometriosis puede empeorar en el paciente ¿y en qué van los avances de los tratamientos para esta enfermedad? ¿cómo han avanzado? pues en tratamiento de endometriosis tenemos varios aspectos que se están ahora enfocando distinto a lo que habíamos hecho tradicionalmente estamos hablando de la parte inmunológica de moduladores del sistema inmunológico para ver si podemos reentrenar al sistema inmunológico a que reconozca los implantes de endometriosis como que son implantes extraños y que los ataque estamos también con medicamentos que tienen que ver con una molécula que se llama vascular endothelial growth factor o BGF que es una molécula que está encargada de neovascularidad o de la formación de vasos nuevos los oncólogos conocen mucho esa molécula porque esa es la molécula que permite que un cáncer avance y genere vasos sanguíneos nuevos pero la endometriosis en su esfuerzo por acaparar áreas que no son su territorio normal y típico genera vasos sanguíneos nuevos y hay varias moléculas que se están proponiendo en esa línea lo otro que también se están trabajando son moléculas que tienen que ver con la transmisión del dolor o las ramificaciones que generan las neuronas que transmiten el dolor desde los implantes de endometriosis hasta la espina dorsal y el cerebro se está trabajando con moléculas de medicamentos que bloquean o que modulan la transmisión de ese dolor desde los implantes de endometriosis la endometriosis es una enfermedad que yo creo cuando el libro se escriba por completo en términos de los manejos va a ser un manejo multifacético donde se va a atender la parte inflamatoria la parte inmunológica la parte de transmisión del dolor y no va a ser tan solo o destruir la lesión o bajar los niveles de estrógeno va a ser un tratamiento que va a acaparar múltiples aspectos de la enfermedad perfecto doctor ya para terminar quisiera saber cuál es su opinión frente a todo lo que está pasando a nivel mundial y si cree que podemos volver pronto a la normalidad wow Diana tremenda pregunta primero yo creo que debemos tratar de maximizar y buscar dónde podemos atacar este virus ahora mismo de frente dónde dónde están las herramientas que hace falta afinar eso tiene que ver con la parte de generar pruebas que sean asequibles a todos los pacientes que podamos o en su sustitución un sistema de rastreo del virus como puede ser un sistema sentinela donde se haga muestreo de forma esporádica y de forma periódica regionalizado para identificar el foco aunque no podamos muestrear a todo el mundo tenemos que buscar ser ingeniosos en la parte de cómo vamos a hacerle pruebas a los pacientes segundo seguir avanzando en la generación de una vacuna tanto como podamos y tercero no podemos perder de perspectiva que este virus nos está atacando por un lado traicionero que es el que nos está obligando a quedarnos en nuestras casas y entonces eso va a hacer que pacientes con condiciones crónicas como la endometriosis como la hipertensión como diabetes quizás se descuiden de su cuidado y tenemos que estar pendientes de cómo seguimos manteniendo esos pacientes bien cuidados a largo plazo tenemos que aprender de esta pandemia tenemos que buscar qué cosas nos cogió desprovistos ahora mismo y a la misma vez que estamos enfrentando este asunto de forma inmediata tenemos que planificar para la próxima pandemia o para la próxima situación de salud pública a nivel global que sea parecida definitivamente que esta pandemia se puede manejar mejor que lo que hemos hecho en muchos aspectos entonces vamos a aprender para la próxima de los errores y de las reacciones de esta y entonces está listo para poder enfrentarnos mejor en un futuro claro no interrumpir con su cuidado prenatal y que se sientan tranquilas y seguras que los hospitales siguen siendo el lugar más seguro para dar a luz de forma personalizada pero también de forma sublime que sus deseos de parir como ya lo tienen planificados sean una realidad eso lo podemos hacer hablando con nuestros obstetras y hablando con nuestros hospitales gracias gracias a medicina y salud pública y saludos a todos siempre aquí a la orden muchísimas gracias doctor por su tiempo y así damos por finalizada una misión más agradecemos a toda nuestra audiencia por estar ahí y le recordamos que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales como arroba revista msp feliz día